Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air. Este vídeo es la segunda parte de spoilers del episodio 7 donde continuaré contándoles sobre el secuestro de Rain. Entonces quédense a ver todo el vídeo para que se enteren de lo que sucede. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pero antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También sígueme en mi Instagram como arroba yulikawaii. Ahora sí, ¡comencemos! En el vídeo anterior nos quedamos en la parte donde Payu decide no hacer nada para defenderse. Payu decidió dejarse golpear para que de esa forma no le hagan daño a Rain. Por otro lado, Rain lloraba tratando de mover todo su cuerpo para ayudar a Payu. Pero él solo podía mirar al gran hombre que estaba siendo herido. La desesperación se apoderó de su corazón, al igual que la tristeza desbordante porque solo podía sentarse y mirar. Detente, no toques a Payu, ven a golpearme a mí. Si no juegas sucio no podrías hacer esto con Payu, eres un perdedor. Solo puedes ser un perdedor por el resto de tu vida, dijo Rain en voz alta, sin importarle que estas palabras despertarán la ira de Top. Top pateó las costillas de Payu de nuevo. Luego se dio la vuelta para mirar hacia atrás al chico engreído. ¿Quieres tener la misma condición que tu novio, verdad? Dijo Top, quien se precipita hacia la cara de Rain, quien tenía una mirada sin un atisbo de miedo, sino una mezcla de insulto y dolor. Antes de que Top vaya directo a golpear a Rain, Payu estiró su mano para tomar del tobillo a Top. Dije que no tocaras a mi novio, dijo Payu. La mirada fría en los ojos de Payu hizo que el miedo golpee el corazón de Top, quien estaba dándose cuenta que Payu pelearía hasta el final. Lo amas de verdad, ¿cierto? Entonces haré que tu novio salga igual de herido que tú, dijo Top. Top suprime el miedo y luego se gira para decirle a sus subordinados. Ustedes, golpeen al chico, vamos, dense prisa. Pienso que es suficiente, dijo Chai, quien apareció de pronto. El recién llegado vino con solo dos acompañantes que eran el doble del tamaño de las personas de Top. Al ver que la situación no era buena, el amigo de Top, quien estaba tomando la foto, abrió mucho los ojos y se dio la vuelta para salir. Pero de pronto apareció Saifa, quien lo golpeó haciéndolo caer al suelo. ¿Llegó demasiado tarde? Preguntó Saifa. Es mejor a que no vinieras, respondió Payu. ¿Pi Payu, cómo estás? ¿Te duele? Preguntó Rain. Estoy bien. Después de que apareció Pichai, la situación cambió de dirección, ya que con solo uno de sus hombres agitando un arma, los demás levantaron las manos sobre sus cabezas y retrocedieron juntos a la esquina de la habitación. Saifa intervino para ayudar a su hermano, pero Payu le dijo que desatara a Rain primero. Tan pronto como Rain estuvo libre, no dudó en precipitarse a abrazar a Payu. La cara de Payu estaba hinchada y con moretones, la sangre fluía tanto de la nariz como de las comisuras de la boca, mientras las lágrimas claras de Rain caían de sus ojos y su voz temblaba al pensar en lo que acababa de suceder. Lo siento, si no hubiera sido capturado, entonces no hubiera salido lastimado, dijo Rain, quien se arrojó a los brazos de Payu, dejando sonar un sollozo. No tenía miedo al peligro para sí mismo, pero estaba aliviado de que el ataque unilateral hubiese terminado. Nadie estuvo allí, así que nadie sabía lo doloroso que era ver a su novio ser golpeado mientras él no podía hacer nada por evitarlo. Está bien, está bien, no es tu culpa, no te culpes demasiado, ahora estamos a salvo, solo duele un poco, pronto desaparecerá, dijo Payu. Payu presionó un beso húmedo en la mejilla de Rain tratando de consolarlo. No importa, solo me incliné ante él, solo recibí algunos puñetazos. Si Rain está a salvo, no me importa cómo lo miren los demás, dijo Payu. Payu sonrió y presionó un beso en la frente de Rain. Usa su mano que no está lastimada para frotar suavemente la cabeza de Rain y voltea a verlo con ojos llorosos. Tú eres importante para mí, si es por Rain, estoy listo para hacer cualquier cosa, dijo Payu. Rain se arrojó sobre el cuerpo herido y dolorido hasta que Payu casi cae sobre él, pero luchó por contenerse para que Rain no esté preocupado y eso hizo que Saifa se riera. Basta Rain, mi hermano no aguanta las heridas, dijo Saifa. De repente, la voz de Top resonó en el otro rincón de la habitación, hasta que los tres voltearon a mirar y encontraron que los estaba mirando fijamente a la cara con una expresión de enojo pero sin atreverse a hacer nada por el arma apuntando en su cara. Creo que te llevaré al hospital, pero aguanta un poco hermano, déjame ver la diversión primero, dijo Saifa, refiriéndose al destino de Top luego de que este amenazara a Pichai. ¿Sabías que las personas que acabas de lesionar es el mecánico favorito de mi jefe? Payu es la única persona a la que permite tocar todos los autos en su sala de exhibición privada. Solo piénsalo, si su mecánico favorito se golpea la mano, tienes que parar con las carreras. ¿Cómo se sentiría él? Preguntó Pichai. Chai continuó argumentando con un sonido frío. Al final de las palabras de Top, Chai golpeó con el puño la mitad de la cara de Top, haciendo que la sangre salpicara en todo su cuerpo. Rain juró que un solo golpe de Pichai fue probablemente más pesado que todos los golpes que Top le pegó a Payu. Supongo que nos iremos, esto es aterrador, dijo Saifa sonriendo. No parecía ser tan divertido como pensaba. De esta manera, Rain se dio la vuelta y miró a Top con ojos llenos de odio. De repente, Rain usó toda su fuerza para patear la entrepierna de Top. Luego Rain caminó directamente hacia los gemelos claramente inmóviles. Al igual que toda la habitación, no podían creer lo que Rain se atrevió a hacer. Después de eso, llevaron a Payu al hospital, pero él no quiso quedarse internado en el hospital. La verdad, no es que Payu no quisiera quedarse en el hospital, sino que estaba preocupado por Rain, quien insistía en quedarse con él. ¿Pi Payu quieres algo? Preguntó Rain. Rain se precipitó y agarró la mano que llevaba una férula en el dedo y lo acarició como arrollando a un niño. Al principio, cuando Top pensó, pisó la mano de Payu, Rain pensó que se la había roto porque le dolió tanto que gritó. Pero después de que el médico lo revisó, dijo que solamente tiene el dedo meñique fracturado. El resto de los dedos estaban bien. La herida sanará en pocos días. Tiene suerte de que solo tenga un dedo roto. Rain, ¿sabes algo? Cuando me defendiste y lo golpeaste, dijo Payu, pero no continuó porque Rain lo interrumpió. En ese momento estaba tan enojado, debía haberle dicho, debía haberle dado otra patada. La expresión de Rain hace sonreír a Payu, quien dice en voz suave, hiciste que volviera a enamorarme de ti. Bueno amigos, eso es todo por este video. Yo sé que los dejé en la parte más emocionante, pero tienen que ver el próximo video para que sepan lo que sucede. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye. Chau.